¡Jugando! ¡Videoblogs! ¡Y mucho más! ¡Y Ori Anachavitz! ¡Alice a todos gente ponis! ¡A una videita de Ori Anachavitz! ¡Y vamos a jugaaaar! ¡La apertura... ¡Ay! De Mister... ¡Fuu! ¡Y la música! ¡Qué antiguo! ¡Nani! ¡Pero como juego! ¡Como juego! Ya, ok... ¡Peleo con el espacio! ¡Ah! ¡Me pico! ¡Lo maté! ¡Yay! ¡Ti-ti-ti-chop! ¡Ti-ti-ti-chop! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¡Si le tengo que matar a todos! ¡Solo está tu gran ninja! ¿No? ¡Ah! ¡Me quito una vez! ¡Ah! ¡Me quito otra vez! ¡No! ¡Fuck! ¡No! Ok... ¡Ahora sí puedo avanzar! ¡Yo porque... ¡¿Qué?! ¡Qué onda este juego! ¡¿Y si lo salto?! ¡No! ¡Tengo que matarlo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Para pasar tengo que matarlo! ¡Sí o sí! ¡Date vuelta! ¡Ay! ¡Date vuelta! ¡Una vez más! ¡Date vuelta! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te voy a matar? ¡Muérete! ¿Y su arma no la puedo agarrar? ¡X! ¡No! Ok... ¡Seguir adelante! ¡Shubu! ¿Qué onda? Está peleando... ¿No? Pero hay que matar, ¿cierto? ¡Ya! ¡Ya! Ay, ¿cuándo va a morir? Es un juego extraño Se supone que sí Que tengo que matar a todo el mundo Porque soy Peleador ¿A la araña igual? ¡Me vengo! ¡Pegamón! ¡Qué horrible! ¡Qué andy! ¡Qué andy! ¡Qué andy! ¡Qué andy! ¡Qué andy! ¡Te juego! Lo malo es que tiene muy poca vida Y te las matan al tiro Y te las matan al tiro Y no he podido hacer nada Me da miedo Necesito un arma ¡Necesito un arma! Otra vez Ahora sí puedo matar a Tortuga Ninja ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Ok! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Wow! Me pegó Me pegó Para la chita ¡Chau! ¿Y cómo mato a la araña? ¿Y el menú? ¿Pero por qué? Están todos Y tengo que pasar de nuevo ¡Y tengo que pasar de nuevo! Si coloco menú Eso es lo peor de todo Tengo que pasar de nuevo ¡Odio este juego! ¿Por qué? ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Ehhhh! ¡Ehh! ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora Tortuga Ninja ¡Tutuga Ninja! ¡Te odio! ¿Cuándo? ¡Uy! quitó un corazón y no entiendo cómo ganar a la araña no entiendo cuando tiene que dejar el link con este juego acá bajito para que ustedes lo intenten porque yo me aburrí el juego 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 y así te suscribiste si no lo has hecho hazle clic aquí también estoy en facebook y or y 8 bits vamos dale ponle me gusta y sígueme en twitter y un bajo y ory chan de de tweets bonis y visita mi canal donde hay videojuego flash también los video blogs y mucho más en yori punto cl